Mi nombre es Nolis María Padilla Montes, vivo en el corregimiento de San Antonio de Padoa. Yo me llamo Gerardo Zapata, vivo en la vereda La Nubia, jurisdicción de Marsella. De pronto por estar apartada, muchos creerán que no estamos desarrollados, pero estamos en ese proceso de que ya estamos a la par de pronto con las ciudades en esta parte de la tecnología. El internet me gusta mucho porque, digamos, de los peces uno aprende las medidas de los cuidos, cómo se cuidan, cuántas veces hay que darles comida en el día. Hemos iniciado una gran ola de conectividad que está llegando a las zonas más apartadas del país, para que más colombianos puedan cumplir sus sueños de aprender, de emprender, de tener un estado más presente y la posibilidad de contar con un servicio de salud más cercano y eficiente. De tener un mejor país que nos incluya a todos. Conectividad es equidad.